Acuerdo. La ciudad de Morón, a los 10 días del mes de junio del 2009, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces del Tribunal en lo criminal número 1 del Departamento Judicial Morón, doctores Luis María Andoesa, Mario Daniel Gómez y Jorge Eduardo Carrera, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa número 2438 y su agregada 2728, siguiendo el mismo orden de votación que resultó del sorteo practicado para el veredicto. Acto seguido, en mérito al resultado de la votación de las cuestiones precedentes, el Tribunal resolvió, por unanimidad, dictar la siguiente sentencia. 1. Condénase a Julio César Grassi, cuyas demás circunstancias personales obran, en el exordio del veredicto que antecede, a la pena de 15 años de prisión, con accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado, por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores, agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, según hechos cometidos, en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996, y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingan, de este Departamento Judicial, en perjuicio de OAA. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 54, 55, 125, segundo párrafo, y 122, en función del artículo 127 del Código Penal, según ley 23077 y 375, inciso 2 y 531 del Código Procesal Penal. 2, recházanse los pedidos efectuados por la defensa contra el doctor Juan Pablo Gallego y de este con relación al doctor Daniel Alberto Cabo en cuanto a la aplicación de sanciones en los términos del artículo 349 del Código Procesal Penal por improcedente. 3, recházase la petición de las partes acusadoras de ordenar la inmediata detención de Julio César Grassi en los términos del artículo 371 último párrafo del Código Procesal Penal y dispónese a agregar a las obligaciones que oportunamente le fueran impuestas la prohibición para el nombrado de salir del país, librándose al efecto oficio a la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que a partir de este momento el nombrado queda sometido a las siguientes obligaciones. 1. Presentarse el primer día hábil de cada mes ante este tribunal. 2. Mantener el domicilio real constituido en el ámbito de esta provincia y fuera de cualquier sede o dependencia de la Fundación Feliz de los Niños. 3. Prohibición de ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas sin autorización judicial previa. 4. Compromiso de no presentarse solo en las sedes o dependencias de la Fundación Feliz de los Niños, debiendo hacerlo de lunes a sábados en el horario de 7.30 a 18.30 y los domingos de 7 a 20 horas, bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe, pudiendo a su vez el cuidador delegar su función en un tercero, quien quedará sujeto a la previa aprobación del tribunal y deberá concurrir al mismo al hablar la correspondiente acta de estilo. 5. Prohibición de tener contacto con alguna persona menor de edad en lugares privados o a solas. 6. Prohibición de acercarse a OAA, a HOJ y a LAG. Referirse a ellos públicamente ni comunicarse intencionalmente con los nombrados ni con ninguna otra persona vinculada, íntimamente con ellos. 7. Promesa de continuar sometiéndose al proceso. 8. Prohibición de salir del país. Artículo 371, último párrafo del Código Procesal Penal. Lábrese el acta de estilo. 4. Dispónese la remisión de copia sonora de lo sucedido en la audiencia de debate y de la presente sentencia a conocimiento del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, donde el doctor Juan Pablo Gallego se encuentre matriculado, a los fines expresados en el tratamiento de la cuestión cuarta precedente. Artículo 31, según ley 5.177. 5. Regúlanse los honorarios profesionales de los doctores. Jorge Carlos Aires, en la suma de 10 yus. Jorge A. Sandro, en 40 yus. Alfredo Sobrino, 5 yus. Luis E. Osler, en 40 yus. Adrián Malonei, 40 yus. Laura Fechino, en la suma de 40 yus. Andrea Novello, 40 yus. Daniel Alberto Cabo, 55 yus. Ricardo Walter Malvichini, 55 yus. Martín Tipito, 40 yus por la defensa. Eduardo Félix Valdés, 20 yus. Gastón F. Carrere, 20 yus. Sergio Daniel Píriz, 45 yus. Luis Alberto Paglietti, en la suma de 30 yus. Todos ellos en representación de OAA. Jorge Luis Luis Calcaño, 40 yus, en representación de LAG. Y Juan Pablo Gallego, en la suma de 30 yus, por su labor en representación del CASACIN. Y en su carácter de letrado patrocinante de OAA y de HOJ, en la suma de 10 yus por cada uno de ellos. Con más los aportes de ley correspondiente en todos los casos. Gracias por ver el video.